Antes de comenzar con las noticias, si vives en Tampico, la zona conurbada, quiero ponerte en contacto con este evento. Encuentros de autos clásicos. Tampico 2023 se va a llevar a cabo el día de mañana, 7 de octubre, a partir de las 10 de la mañana. Va a haber una gran exhibición de autos antiguos. Voy a andar en el evento vendiendo algunas cosas de mi colección privada. No autos, sino algunas figuras de algunos Hot Wheels. Así que busca nuestros stands. Por cierto, voy a llevar algunas gorras del canal. Así que nos vemos mañana. Dicho esto, comencemos con las noticias. Sorpresivamente se anuncia que Cyberpunk 2077 va a tener su live action. Lo que sabemos es que CD Projekt Red anunció su alianza con la productora Anonymous Content para producir una adaptación. Esta productora tiene varios éxitos en el mundo del cine y la televisión, como la película de The Revenant y la serie de True Detective en HBO. Por el momento no especifican si este proyecto va a ser una película o una serie. Pero hay ciertos indicios que nos dicen que es la segunda opción. Porque uno de los ejecutivos que está a cargo de esta producción es Garrett Campbell, que es el jefe de televisión de Anonymous Content Studios. Por el momento los detalles son escasos y es probable que pasen varios años antes de que veamos el producto final. Además los involucrados apenas mencionan que se encuentran buscando guionistas. Lo que sí queda claro es que este proyecto no va a ser una adaptación directa de la trama que vemos en el juego de Cyberpunk 2077. Ni tampoco del DLC de Phantom Liberty. La idea aquí es crear una historia totalmente nueva que se desarrolle en el mundo del juego. Así que podemos esperar a varios personajes nuevos. Pero aún así seguramente en este momento hay muchos fans que están ilusionados con ver al menos un cameo de Keanu Reeves como Johnny Silverhand. O de Idris Elba como Solomon Reed. Aquí lo importante es que Anonymous va a trabajar codo a codo con el equipo creativo de Cyberpunk 2077. Para que este proyecto sea lo más fiel posible al videojuego visualmente. Recordemos que este juego ya tuvo su propia serie de anime en Netflix que fue Cyberpunk Edge Runners. Que la verdad fue un éxito. Y este año publicaron Cyberpunk 2077 No Coincidence. Que es una novela de ciencia ficción de Rafael Kozik. Cuyos hechos también transcurren en The Night City. Y como si esto fuera poco también están trabajando junto a Simon para lanzar un juego de mesa llamado Gangs of Night City. Así que dime que te parece este proyecto de Cyberpunk 2077. Por otra parte ya tenemos el trailer de Pokétsume que es la nueva serie de Pokémon. Y me refiero a este drama live action. De momento solo se verá exclusivamente en Japón. Se va a estrenar en TV Tokio a partir del jueves 19 de octubre. De hecho ya lo están promocionando con el siguiente slogan. Pon la aventura en tu bolsillo. Por ahora se desconoce si en un futuro va a ser emitido internacionalmente en otras plataformas. Y como una advertencia para todos los fans de Pokémon. Esta no es una serie donde vamos a ver Pokémones. Ni combates, ni líderes de gimnasio, ni liga Pokémon. Y nada de Ash o Pikachu. Como lo dije, Pokétsume es un drama en toda la palabra. Que aprovecha la nostalgia de todos aquellos que crecieron jugando a los videojuegos de Pokémon en su Game Boy. Esta serie va a contar la historia de Madoka Agaki. Una graduada universitaria de una pequeña ciudad de Japón que decide trasladarse a Tokio. Para trabajar en una agencia de publicidad llamada Adventure. Y a pesar de haber soñado toda su vida con vivir en Tokio. Se da cuenta de que no es exactamente lo que esperaba. Y todo empeora cuando empieza a estresarse. Cuando le asignan una presentación que podría dejar el destino de la empresa en sus manos. Es entonces cuando recibe un paquete de su madre. Y se trata de un Game Boy con una copia del Pokémon Rojo. Un videojuego que ella solía jugar cuando era pequeña. Y a revivirlo se da cuenta de que cuenta con algo verdaderamente importante. Y aunque no veremos en pantalla ningún Pokémon original. Los personajes que aparezcan en esta serie están basados en ellos. Y la protagonista de esta serie se llama Nanase Nishino. Tengo entendido que en el pasado formó parte de un grupo idol llamado Nogisaka46. Y aparte y es modelo. Y es considerada como una de las jóvenes promesas del cine japonés. Ahora me pregunto si realmente estás interesado por ver algo de este estilo en Pokémon. Por otra parte tenemos una actualización de la segunda temporada de One Piece en Netflix. Y es que recientemente le preguntaron a Matt Owens. Que es el showrunner de esta serie. Sobre el interés que tiene Jamie Lee Curtis por interpretar a la Doctora Cureja. Y Owens prácticamente dijo que están encantados con esa idea. Y de hecho contó la anécdota de que cuando Curtis ganó su Oscar. El equipo de One Piece le envió una figura de la Doctora Cureja para felicitarla. Y pues Curtis recientemente dejó muy en claro que está preparada para convertirse en esta Doctora de 117 años. Claro una vez que la huelga de la SAG-AFTRA llegue a un acuerdo. Así que en este momento podemos dar por hecho de que Jamie Lee Curtis se va a sumar a la segunda temporada. Y si tienes dudas. El creador de esta serie ya reveló que ya están preparando el papel de este personaje para Jamie Lee Curtis. Por cierto Owens también nos adelanta. Que el ansia de Luffy porque lo tomen en serio como un pirata. Hará que se gane muchos enemigos. Y de hecho dijo que ya hay gente que sabe de la existencia de Luffy. Y van a intentar pararlo. Y uno de ellos es el Capitán Fumador. Así que dime qué te parece el fichaje de Lee Curtis como la Doctora Cureja. Cambiando de tema el creador de Breaking Bad sugiere que podríamos ver más de este universo. Eso sí, aclara que en este momento no hay ningún plan. Pero Jillian nos deja en claro que no ha cerrado la puerta a esa posibilidad en el futuro. Recordemos que Breaking Bad tuvo cinco temporadas. Y años más tarde recibió una película que se llamó El Camino. Que cerró esa historia. Y además el año pasado concluyó la serie de Better Call Saul. Después de seis temporadas. Y desde entonces el equipo de producción y elenco se ha dedicado a otras cosas. Pero las cosas podrían cambiar en el futuro. Porque Vince Gillian ocasionalmente piensa en la posibilidad de seguir adelante con la expansión de la historia de Breaking Bad. De hecho en una reciente entrevista con Variety admitió que a menudo sueña despierto con lo que hubiera pasado con los personajes de la serie. Señalando que le gustaría creer que Skyler y Walter White Jr. han vivido una mejor vida desde la última vez que los vimos. Miren esto fue lo que dijo Jillian. Así que cito sus palabras. Para ser brutalmente honesto. Si me dan una paliza con esta próxima serie y la siguiente. Y nadie quiere verla. Y todos quieren Breaking Bad. ¿Quién sabe? Tal vez veamos más claro nuestro camino para hacer algo en el futuro. Pero lo que me gustaría hacer es dejarlo así. Pero aún así me pregunto si hay más historias que contar. Pero no quiero golpear a un caballo muerto. Y es que miro a mi alrededor y veo otros mundos narrativos que se sienten muy chicos. Y realmente están chupando hasta el último centavo de esa franquicia. Y odiaría que eso sucediera con esto. Prefiero pecar de abandonar la fiesta demasiado pronto que demasiado tarde. Pero nunca digas nunca. Así es como me siento ahora. Pero quién sabe en el futuro. Otra cosa importante es que Jillian dejó en claro que no quiere hacer una secuela donde Walter Jr. Siga una vida criminal. Continuando lo que dejó su padre. Y por cierto. Recientemente se hizo un análisis con las mejores series de la historia. Y Breaking Bad quedó ubicada en la primera posición. Y ahora entremos rápidamente al mundo de los videojuegos. Porque tenemos que hablar de Call of Duty Modern Warfare 3. Acaban de revelar oficialmente un nuevo mapa que tiene muy entusiasmados a todos los fans. Esto sucedió durante la presentación especial de Code Next. Y Activision reveló Ursixtán. Que es un campo de batalla urbano. Es una ciudad que tiene todo. Y va a llegar al Battle Royale. Y lo mejor de todo es que muchos de nosotros ya conocemos este lugar. Porque apareció por primera vez como un país en el juego de Modern Warfare del 2019. Y ahora finalmente va a tener su propio mapa. Y Ursixtán se va a unir a la lista de mapas ya clásicos. Y a los nuevos modos de juego de Modern Warfare 3. Que se va a lanzar el 10 de noviembre. Les recuerdo que este fin de semana va a estar abierta la beta. Con menos funciones. Pero todos los jugadores van a tener acceso. Sin importar la plataforma en donde estés jugando. Claro, tienes que haber comprado el juego para poder hacerlo. Pero ahora vamos a enfocarnos en algo que está volviendo locos a todos estos jugadores. Y es que este nuevo juego también va a contar con el modo Zombie. Que ya se ha convertido en uno de los favoritos a lo largo de los años. Así que te voy a platicar todo lo que necesitas saber. De Modern Warfare 3 Zombies. Para empezar marca la primera vez que este modo. Aparece en la serie de Modern Warfare. Y va a estar desarrollado por Tree Yards Studios. En colaboración con Sledgehammer Games. La primera es ampliamente reconocida por todo el trabajo que ha hecho de Zombies. Desde su debut en War at War. Ahora sí. Lo más emocionante de Zombies. Es que va a permitir a todos los jugadores. Sumergirse en una experiencia de juego de mundo abierto. Y a diferencia de los mapas actuales. Esto va a ser jugador contra entorno. Y es que tienes que sobrevivir. Y luchar contra miles de oleadas abrumadoras de Zombies. Y este es el mapa más grande creado. Y a diferencia de los anteriores juegos de Zombies. Esta versión nos ofrece una experiencia más cooperativa. Vamos a poder formar equipos con otros escuadrones. Y es que admite 8 equipos de 3 hasta 24 jugadores. El mapa va a estar dividido en 3 zonas. Y cada nivel aumenta su amenaza. A lo que voy es que cada zona tiene su nivel de dificultad. Tengo entendido que este juego va a incluir funciones del DMZ y de Outbreak. Por lo tanto vamos a poder jugar 45 minutos. Y después vamos a tener una ventana de 15 para poder salir del juego. Y si la extracción es exitosa. Iremos avanzando en la historia. A medida de que cumplimos nuestras misiones. Y si realmente eres fan de esta saga. Esto te va a emocionar muchísimo. Porque todas las funciones que hemos amado de este juego van a regresar. Vamos a tener las cajas misteriosas. Las máquinas Perks. La Ray Gun. O como yo le digo. El arma marciana está de vuelta. Y también vamos a tener espacios de operador. Similar a lo que hacemos en DMZ. Todo eso va a estar disponible en Modern Warfare 3 Zombies. Y si todo esto se va a ambientar en Urquistán. Así que dime si esto te tiene emocionado. Porque este va a ser el único juego que voy a jugar por el próximo año. Por otro lado les traigo una actualización de Warrior None. En este momento hay un concurso de rediseño del Halo. Antes del resurgimiento de la película. Lo que sabemos es que Ben Doon. Que es el creador del cómic. Va a supervisar este concurso. Que le da la oportunidad a sus fans de dejar huella en el universo de Warrior None. El concurso ya está abierto. Y tiene una fecha límite del 31 de octubre. Recordemos que Warrior None va a regresar como una trilogía de películas. Luego de una campaña masiva de los fans para revivir la serie en Netflix. Parece que las nuevas películas van a continuar la historia desde el final de la segunda temporada. Obviamente esto significaría el regreso de personajes como Ava, Beatriz y Lilith. Cuyas historias terminaron en suspenso cuando cancelaron el programa. Por el momento no está claro por qué el Halo está siendo rediseñado. Y es probable que las respuestas no lleguen hasta que se revele más información sobre la trilogía de películas. Con esto termino el video pero como saben aquí siempre hay noticias. Y cada día se ponen mejores así que nos vemos el día de mañana. Disfruten su viernes porque hay muchas cosas que ver. Ya está disponible la nueva temporada de Lupin. Y se están estrenando muchas películas de forma digital. Ya les comentaré el día de mañana o en el transcurso de la semana cuál es Beat. Excelente fin de semana y felicidades por terminar una semana más. Nos vemos mañana. Hasta luego. ¡Gracias!